Hace un tiempo hice un video acerca de academia.edu. ¿Te suena? Si no lo has visto, te recomiendo que lo revises, ya que les comento un poco acerca de los esquemas de comunicación que tiene academia.edu, que parece más una cuestión de spam, y además algunas cuestiones con las que buscan llamar nuestra atención para que paguemos el servicio de suscripción, bajo ciertos esquemas y excusas un tanto engañosas. Este video lo voy a dedicar a ResearchGate. No voy a ir a las profundidades que quisiera llegar, ya que le debo un video a esta plataforma, que al contrario de la academia, yo sí te la recomiendo mucho. Te recomiendo como investigador que tengas un perfil en ResearchGate, que puede ser de mucha utilidad para aumentar tu visibilidad. Al contrario, este video se va a tratar de un caso que posiblemente sea relacionado con una cuestión de extorsión en ResearchGate. ¿Extorsión en una plataforma académica? Bien de mundo, ¿no? Pero así parece ser. Y este video lo hago porque me contactó un colega recientemente mostrándole un correo que es igual a un correo que yo recibí hace algunas semanas. Vamos para allá para que veamos cuál es este caso. Muy bien, aquí estamos en la plataforma de ResearchGate y, si no la conocen, podemos recibir y enviar mensajes a otros usuarios de la plataforma. Y hace 10 semanas, como marca allí, me llegó este mensaje de una tal Diana Tai. ¿Pero por qué sería sospechoso este mensaje? Bueno, vamos a examinarlo y además, al haber visto que ya un colega recibió un mensaje idéntico, pues me hace sospechar más acerca de los remitentes. Fíjense qué dicen. Mi nombre es Diana, soy de la Universidad de Hong Kong y me quiero comunicar. Bueno, saludos. Algo importante acá es, si te vas a comunicar, vamos a hablarlo aquí cerquita. Si vamos a contactar a algún colega, bueno, ok, puede ser que me saludos de esa manera e inicies la conversación así, pero vamos a estar claros y digamos cuál es el propósito inicial de nuestra comunicación. Porque algo así de genérico, pues, yo no te voy a hacer mucho caso. Si me dices que me contactas por alguna razón en específico, bueno, con todo gusto, pues vamos. Yo después de mandarle saludos, hola, qué bueno que recibí tu respuesta, encantada de conocerte. Soy de química, te vi en mi lista de recomendados y fui a México el año pasado, así que te añadí. Bueno, qué buena razón por añadir a un académico, ¿no? No soy ni de tu área y nada más me agregaste porque fuiste a México. ¿A México? Eso es muy lejos. ¿Por qué? Espero que no te moleste. Estoy en Hong Kong. ¿Has estado allí? Saludos. Le digo, nunca he estado en Hong Kong. Si alguien de Hong Kong ve mis videos y me quiere invitar a dar una conferencia, yo con todo gusto. Y entonces ya luego, hablándome que disfruto la cultura, que no sé qué, bueno. Esto es una red académica, me disculparán. Y bueno, hasta ahí llegó la conversación. Mi colega recibió un mensaje igual al de esta Diana Tai el día de hoy. Saludos. Y luego, me contacta también esta otra persona, presuntamente llamada Zoe Chen. Hola, mi nombre es Zoe. Soy de la Universidad de Hong Kong, qué casualidad. Y me quiero comunicar contigo. Entonces, hola, ¿qué puedo hacer por ti? Le digo. Gracias por responder. Encantada de conocerte. De hecho, mi especialidad es medicina interna. ¿No? Y entonces, ¿por qué contactas a un bibliotecólogo por una red académica? Te vi en mi lista de recomendación. ¿Ven que es prácticamente lo mismo? También fui a México el año pasado. Entonces, ¿quiere decir que debo ir a México? Espero no haberte molestado. Estoy en Hong Kong. Bueno, ¿has estado allí? Bueno, ¿has estado allí? La pregunta. Y ya no le respondo. ¿Por qué le respondo? Bueno, para ver hasta dónde llega esto, ¿no? Y proveer estos servicios a la comunidad para, pues, determinar qué va esta gente, ¿no? Si te va a pedir algún dato o qué. Yo realmente lo que lo veo es como un intento de posiblemente extorsión. Bueno, presuntamente, y o que están buscando novio. No se dejen engatusar por los encantos de estas presuntas señoritas asiáticas. ¿La asiática que quiero? Espero que esta información te sea útil y que pueda ayudarte a prevenir algo peor. Ya que en las redes tenemos que ser cuidadosos. ¿Y a ti? ¿También te ha contactado una señorita de la Universidad de Hong Kong? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios. Este video es parte del Proyecto Juan Tífico. Un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación. Con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta. Coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones. Por medio de Patreon o Paypal. Cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides. Es Juan. Es científico. Es Juan Tífico. Hasta la próxima.